Confirman alcaldes michoacanos que tras el anuncio de la Federación del Desarme de los Autodefensas, disminuyó la presencia de personas armadas y retenes en sus municipios. No tenemos ninguna presencia y afortunadamente nuestra población está tranquila hasta el momento. Mientras la alcaldesa de Huétamo, Dalía Santana Pineda, está de acuerdo con la presencia de los autodefensas en sus municipios porque aseguran que disminuyó la inseguridad, el alcalde de Cotija, Alberto Contreras, aplaude su desarme. ¿Y va la presencia de los grupos de autodefensas? Pues sí, porque al igual ellos llegan en apoyo para lo que es, en este caso, la seguridad de los municipios. No deben de existir grupos armados y menos de ciudadanos. ¿Usted cree que sí, el presidente de dejarme de decir? La verdad yo lo aplaudo que sí, ya se alargó. Yo en un principio cuando vi que Cotija está dentro de lo que es la zona 5 de Tepalcatepec y cuando nada más anunciaron la situación en los 27 municipios de la tierra caliente, dije, pues a nosotros nos están dejando en el limbo porque también nosotros estamos calientes acá, en el sentido de la violencia, ¿no? En cuanto a la firma del mando unificado que propone la federación, también hay diversidad de opiniones entre los alcaldes. Del mando único, leeré lo que yo también comentaba, o sea, hay muchas cosas que debe uno de analizar porque nosotros hemos acudido, hemos solicitado apoyo del gobierno, de la Policía Federal o de la Policía Estatal y a veces te dejan colgado, o sea, llegan, pero ya llegan como dos días después. Entonces yo digo, ¿quién va a detener a los borrachines que se pelean en la plaza o en la vía pública o los pleitos de familia o los pleitos callejeros que les dice a uno? ¿Quién les va a hacer frente a eso? Por supuesto que sí, el mando unificado es una de las partes que para mí en lo particular significa una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de que el gobierno federal y el gobierno del Estado a través del mando unificado puedan tener la certeza que la seguridad pública esté en mejores condiciones cada día. Los tres alcaldes entrevistados coincidieron en que la seguridad se ha recobrado poco a poco en sus municipios con la presencia de las fuerzas federales en la entidad. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.